Y yo te amo, ay ay cuánto te amo Ay ay cuánto te amo, ay ay cuánto te amo Y yo te amo, ay ay cuánto te amo Ay ay cuánto te amo, ay ay cuánto te amo Y es la verdad, quererte así es un pecado, válgame Dios Que me perdone el santo Padre, pero yo No sé vivir si no te tengo ya mi verdad Y es la verdad, que quererte más no puedo Y el pensar no me da miedo Tú no te vayas, ay qué boca Es tanto lo que te quiero Que no lo podría ni aguantar Ay quiero que me bese Y a mediamos decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me bese, que nadie se entere Lo que nos amamos Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré La luz de luna que mi corazón buscaba Y quiero ser ese brillo de tu mirada El reflejo de tu alma Pequeñas cosas yo te daré La fe que mueve montañas Y el sentimiento más puro de mi ser Ay quiero que me bese Y a mediamos decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me bese Que nadie se entere Lo que nos amamos ¡Vamos! ¡Vamos!